La sierra y la selva del Perú. La academia principal se encuentra en Lima, pero Perú bajo la que se identifiquen con las costumbres arraigadas y se integren en la cultura peruana, llevando en acto el nombre del Perú con nuestros bailes nacionales. Ellos nos van a presentar Danza la Puzanga. La Puzanga es un filtro de amor preparado con hierbas de la Amazonía y que con solo unas gotas consigue la atracción del ser amado. El hechizo mazónico de la Puzanga es extrañadamente un efecto mágico, aún por descubrir. Nuestro elenco de Danza Raíces de Perú hará una recreación folclórica de la Puzanga. Esperamos de esta forma seguir apoyando a cultivar y difundir nuestras costumbres del folclor peruano. El Instituto de Cultura de Raíces del Arma ama lo nuestro después del resto. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Ahora todavía más la vida peruana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aire! ¡Aire la solución запara yeah! ¡Even Dannos a la sussana! ¡Gracias! 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 Sí! Quisimas gracias. Estas fueron 8. Sí. Bueno, acabamos de.. ¡Suscríbete al canal!